con quien? con quien mi amor? con carmelo con carmelo carmelo si? como el carmelito la viene a vigiar con quien? y yo le traje mal y usted que le crea la Olga usted le quiere su esposa y todo pero igual es mentira la Olga es soñosa yo que lo amo usted me esta mintiendo mentira a mi? diciéndome que con quien voy a ver no mi amor no me esta mintiendo no la esta mintiendo por ese amor que ustedes tienen se lo esta diciendo no mi amor son mentiras mi amor la Olga esta mintiendo que le sigan viendo la carita y paro de arroz ay si no me lo puedo dígame para irlo a buscar son mentiras mi amor es que si no llega la Olga es malo yo le voy a agarrar que ese viejito que va a andar haciendo por aqui mi amor te cuento la Olga es una gran mentirosa es mentirosa es mentirosa mi amor ya va a empezar con las cizañas porque los ves felices a nosotros y siquiera le puedo decir solo porque no la deje vengase mi amor solo porque no la deje ir con espalda a la poza mire ya le quiere meter y acaso que solo en la poza lo ponía a la poza no la acaso mi amor pero mi mami con Carmelo se lo he mantenido tengo orejas de pescado vengase mi amor no oigo tengo orejas de pescado digale mi amor así que yo no sé si usted quiere que me quiera si usted me quiere yo no quiero Carmelo fíjese sabe que le decía ya no le digo ahhh mírame para eso de toque que me pasó eso vengase vengase caribelito por ahí anda ay ya Raquel cállate no me digas Raquel Olga ya por favor deja ay que amor no oye tiene orejas de pescado digo digo no ya Raquel deja vamos a envenenarme yo le estoy diciendo la verdad Raquel mira mira Olga voy a dibujarlo antes de bañar mejor no te pones la poza que te vayas para la poza ojalá pides otro espacio mi amor venga no le hagas caso mi amor que mujer para que tan cizañosa tan chiquita y gente cizañosa que futuro va llevar esa mujer que futuro mi amor ya empieza a envenenarnos mire mal que estaba preparando una canción para ti tan clara pero tengo que sentarte algo para que yo te la cante no estoy en duda en duda de que mi amor no confía en mi amor no confía que yo lo amo la verdad si mi amor yo confío hasta al infinito y más allá mi amor hijo voy al infinito y más allá porque confío en mi amor es que no mi amor lo que me dijo la Olga me quedé pensativo no me creo mi amor yo te creo mi amor yo lo amo yo también te amo mi amor a ver a Eber por eso porque yo le mencioné a Eber será que por eso imagínese que horas son esa mujer cuando regrese va a regresar a la noche a la Olga le puede pasar algo por estos callejones puede hallar alguna culebra algún coral o cualquier cosa un coyote si si porque yo siempre busco al bien regañándola porque le mencioné a Estuarte será que por eso mi amor si por eso así no le crea mi amor que ella soy soñosa mi amor yo lo amo yo lo amo yo lo amo yo lo amo y confía en mi yo también vamos mi amor vamos a mi mi hijo es que es un viejito es que que se gana con andar de metiche y lo que yo dije nosotros íbamos tranquilos de la vida a hacernos sirena a hacernos sirena a hacernos sirena y usted va nosotros íbamos a ir a nadar a la poza a esa esposa pero ese viejito no lo dejó pasar hola 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 que sucede muchachas y ustedes están solas por este camino hola 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 Si quieres adelantarte y me haces el café, por favor. Sí, sí. Va pues mi amor, me voy. Cuidado con ese viejito mi amor, va. ¿Qué queda? ¿Ya me voy? Pero te apuras. No le vayas a pelear con ese viejito, yo guardo el viejito a ver quién es. ¿Es viejito? Es viejito. ¿Quién es? Es que es un viejito cacastudo, no lo estoy diciendo. No le decimos que le puede caer en los pueblitos, que como quizás antes era bien cachetón. Está delgadito. Está delgadito a ver a cachetón. Está delgadito. Pero descríbanmelo pues. Ya le estoy diciendo que no me oye. No le escucho. En los dientes tiene placa o corona, no sé qué tiene. ¿Qué color son las placas? Blanca. Plateadas creo que son. Plateadas. Ajá. Por ahí así. Pero estaba bravo que no le va a pasar a nadie en el viejito. Va a querer usted. Ese viejito es mujerero. No sé. Dígale un nombre usted. Es el que estaba ahí por el caminito. Ahí ves por la sacatera. Vuelveme a decir el nombre. Car. Me. Lo. Entonces mi mujer me estaba. Entiendo. No sé. Quiero. Quiero. Ya. Quiero. Acá. Ya. Quiero. Acá. Quiero. Quiero. Buenas. Viejito mal educado. ¿Qué está haciendo usted aquí don? Ah que no sabe que aquí tiene el ganado. Y que tuya el ganado pues. Y entonces. Entonces de qué. No fue el ganado ahí. El estaba ahí. Me imagino. Si no. Le dije verdad. Que se alejara de nosotros. Que tanto se lo quiere. Que tanto. A ver. Si puedes alejar más vos. Que yo. La verdad. No fíjate yo. La verdad. Yo traté de alejarme de vos. Porque vos trataste de arruinar nuestra vida. Y que estás haciendo aquí. Eso mi niño. No se altera tanto mi niño. Alejado de vos. Yo estoy aquí con mi nuevo hogar. Si. 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 Si lo quieres saber. Te decilo. Vos te has venido que vas para acá hacer casa. Sabes por qué. Por qué. Y todos mis terrenos que por aquí. Mira. Terrenos tuyos. Uy maestro. No. El tono sabio te voy a pedir permiso para hacer la casa. Que grave. No señor. No señor. Te está equivocando. No te equivoques. Son gran fanfarlistas. Fíjate. No fíjate que no. No. No fíjate. Toda esa persona fanfarlista. Por que yo al dueño de estos terrenos le voy a pedir permiso. Ah. Y como se llama el dueño. Se llama don Mario. Ay Dios. Que pues. Don Mario. Está equivocado. Este viejito. Está equivocado. Vos estás equivocado. Pero mira. Va a decir. Que podía hacer la casa allí. Y me dio permiso. Te dio permiso. Si. Oye. Lo que te voy a decir. ¿Quién dirías con el canado? Pero eso vos. No podías hacer. Pero lo que te quiero decir. Mira. Te quiero alejar de mi esposo. Por favor. Por favor. Mejor alejate vos. No. Porque yo estoy allí. Verano y viernes. ¿Qué pasa? Déjame esposo. Vos podés trabajar aquí. Pero lo que te quiero decir. Que te aleje un rato de mi esposo. Allí si. No. Mira Darwin. Esa mamacita. Mira. Así la amo. Mira. Mira. La quiero mucho. Mira. Como yo dije. Yo soy feliz con ella. Él es el esposo. Él es el esposo. Porque ella y yo nos amamos. No puedo hacer. Mira. Y si te aceptas a ella. No sabrás lo que soy capaz. Y de qué. De qué. De qué. Mira. No te pongas. No te pongas. No te pongas así. Sí. Pero ella es suficiente para mí. Para lo que él está diciendo. La tuviste y no la supiste valorar. No la supiste valorar. Mi chiquito. Deje. Por favor, alejate de ella. Te lo estoy diciendo. No amo. No llames tú. Sí. No lo chingeyes, déjenlo. No lo chingeyes. No lo chingeyes. Para que se comparen la altura. La altura. Esperen. Yo soy. Sí. Me hago mucho. Chiquito. Pero mira. Está mucho grande. No se deje por miedo. No se dejes. Es un amor falso para vos. voy a estar esperando ese momento pero jamás los tocó los sentimientos y si te atreves a hacer eso ya vas a ver lo que te puede pasar ya vas a ver lo que te va a pasar porque oigan, no sabes de lo que te va a pasar me dijiste que porque no te conozco, igual no me conoces ni a mi ay dios señor y aquí el verano y el verano es que vas a pasar y que vas a estar bien encargado mira 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 como no te voy a conocer si no de mi me has contado tus cosas esa mamacita aquí la voy a estar viendo y me voy a ir quedando como crees que no te voy a conocer pero esa mamacita es suya mi amor que yo siento por ella que esa puta es super tarde brinca vos puedes decir mamacita pero esa mamacita con quien esta? decime ahorita es con vos con quien estas mamacita con vos estas pero acordate que mirame yo disfruto bellos momentos con ella mira oye estuvimos en la luna de miel bien helado que que? esperate quien estuvo mas con ella al lado de ella disfrutando esos bellos momentos decime oye lo que te voy a decir decime disfrutaste pues esos bellos momentos con ella no disfrutaste pues esos bellos oye lo que te voy a decir todo lo que estas diciendo es falso mire oye allá te dejan a casa haciendo oficio con quien se va a ver conmigo que le esta poniendo a los humanos claro ya que hoy se ya que yo se que vos andas aqui te voy a andar mas de atrás te voy a andar mas vigilado y mira ya vas a ver donde te llegue a ver ser que mi mujer olvídate de eso cuando corres solo te vas a quedar para que vea hoy que ya se que andas aqui le quiere bajar a su esposa lo siento se quedo sin el plástico la pastilla a usted a usted usted tiró la escupida a usted mismo le cayó la cara no no porque vas a dejar cuidando permícame cuantas mujeres tienes ahorita decime decime la pata la pata duermes o con la pata duermes no no yo duermo caliente con mi esposa ya vas a dejar cuidando y ella te va a ver conmigo ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Conmigo! ¡Ah! ¡Lástima que usted se embra! ¡Ah! ¡O sea que tenés el valor de lo descarado! ¡Sí! ¡Le está diciendo! No, tampoco, tampoco, no con él. ¡Que fuera! ¡Dije yo! ¡Varón! ¡Ay! Pues yo quisiera ser varón, fíjese! ¡Pero lástima! ¡Ven por irte en la cama a te pegarte una buena torreada! ¡Ah! Pero no es que estoy, pues! ¡Ya le da! Y vos crees que... ¡Quiebrele los dientes! ¡Vos te miran! ¡Vos te miran! ¡Esto es plana! ¡Cabele esa carita que tenés, fíjate! ¡Ah, sí, no! ¡Mejor que me rizas, fíjate! ¡Ay! ¡Riza va a quedar ahí cuando tengas los dientes en la mano! ¡Se destruye! ¡Se destruye! ¡Se le monta! ¡Mira cómo le dan los pellejos! ¡Vos no me conocés aún, compadre! ¿No me conocés? Fíjate que si hablamos de eso, que no me conocés, estamos iguales. Estamos iguales. ¿Cómo crees que no te conocés? ¿Cómo crees que no te conocés? Sino de mí, mi amor, me ha contado las cosas que... ¡Oyeme lo que tengo que decir! ¡Decirlo, pues! ¡Ay, te rodean a vos! ¡Te quiero encontrar solito a vos, mira! ¡Mira, pues! ¡Mira, pues! ¡Aquí yo estoy, pues, solito! ¡Aquí estoy solito yo! ¡Solito, lástima! ¡Así tenés la jeta, mira, papá! ¡Así tenés la jeta! ¡Ay, tan solito! ¡Solo para usted! ¡Me das lástima! ¡Lástima! ¡Mira! ¡Lástima da vos! ¡No! ¡A mí me das lástima! ¡Ay, Dios! ¡Me das lástima! ¿Qué te voy a decir? ¡Me das lástima! ¡Lástima da vos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, Verde! ¡Sí, pero sí lo que quieras decir! ¡Me voy! ¡Me da lástima! ¡Me voy! ¡Mejor! ¡Cuidala! 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 ¡Porque todo esto te va a quedar! ¡Ay, déjelo! ¡Mira, espera! ¡Te va! ¡Porque no aguantar la talera que te va a dar! ¡No! ¡No! ¡Mejor andate! ¡Mejor andate! ¡Mejor! ¡Sí! ¡Ya te la voy a dar! ¡Mira! ¡Ojalá que en la noche no te equivoques y te quedes con él y con el otro! ¡El otro ganado, pues! ¡No! ¡No!